¡Suscríbete al canal! Y aparte, muy trabajador. Es él. Ya. Creo que... Sí, lo conozco. ¿A él? Él no es empresario. No, así es. Él es carpintero. No, te estás confundiendo. Sí, él no tiene dinero. Él es un gran empresario. Él es carpintero. Me lo arregló varios muebles. Si quieres, te llevo a su taller. ¿Él? Sí. ¿No lo estás diciendo por envidiosa? No. Si quieres, vamos. Vamos y vamos a comprobar ya que te estás equivocando. Vamos. Listo. Vamos. ¿Cuánto costaría tu amor? Te llevo. No. 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 Música ¿Cuánto costaría tu amor para mí? Dímelo tú, dímelo tú Tal vez un diamante vale más que mi amor Dímelo tú, dímelo tú Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me faltan No es con el oro, ni con mil zafiros No te olvides Dime que mi amor tiene un precio Dime que me sobra cariño Es lo que tengo, lo que a ti te falta No te olvides Dime que tú nunca usarás Como excusa a mi pobreza amor Dime también que mi llanto amor Llena tu cofre con perlas de amor Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me faltan No es con el oro, ni con mil zafiros No te olvides No te olvides Dime que mi amor tiene un precio Dime que me sobra cariño Es lo que tengo, lo que a ti te falta No te olvides Dime que tú nunca usarás Como excusa a mi pobreza amor Dime también que mi llanto amor Llena tu cofre con perlas de amor Dime que tu cofre con perlas de amor Dime que tesoros yo tengo Dime que tesoros me faltan No es con el oro, ni con mil zafiros No te olvides No te olvides Dime que mi amor tiene un precio Dime que mi amor tiene un precio Dime que me sobra cariño Es lo que tengo, lo que a ti te falta No te olvides Dime que tú nunca usarás Como excusa a mi pobreza amor No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides